Nos encontramos en la jurisdicción sanitaria número 5 con el jefe de esta dependencia, el doctor Martín Ruiz Sánchez Toledo. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Para que nos platique acerca de este tema, que es el frío. Ya ve que en los últimos días hemos tenido en nuestra región temperaturas muy frías. Así es. Para que nos platique cómo se está viendo el sector salud, parte del sector salud, debido a estas bajas temperaturas. Bueno, mira, para la Secretaría de Salud, las temporadas invernales siempre son una etapa en donde se nos demanda, se nos demanda mucho servicio, tanto en los centros de salud como en el área de hospitalización. Y esto se debe, pues básicamente, a que con la llegada de estas temporadas, prácticamente el ando a cero grados, un grado, que hemos tenido, y con gran parte de nuestra población que vive en el campo, tenemos un aumento en el número de casos de enfermedades respiratorias. Ese es el problema número uno, que vemos en los centros de salud muchas personas con la clásica enfermedad respiratoria, tipo gripa o enfermedad bronquial, ¿no? no complicado. Esto hemos notado un incremento en los últimos 10 días, en un incremento casi del 15% en el número de pacientes que se atienden en los centros de salud. Y también hemos notado en esta última semana un incremento de casos en los hospitales, en donde hay enfermedades respiratorias que son consideradas graves, que ya las llamaban neumonías. Entonces, hablamos ya, en una semana tuvimos 24 casos de pacientes internados. De estos 24 casos, la Secretaría de Salud está reportando 12, y el Seguro Social está reportando 12 casos también de pacientes internados. Si nos vamos por municipio, en Abojoa es el lugar en donde mayor número de casos de hospitalización tenemos. Tenemos en Abojoa 9 casos de la Secretaría de Salud y 12 del Seguro Social. Tenemos 2 en Guatabampo, de la Secretaría de Salud, y tenemos 1 en Álamos. Te repito, son pacientes con enfermedad respiratoria grave, ¿no? O sea, con una neumonía, que ameritaron hospitalización. No estamos hablando de consultas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, uno de ellos, una parte importante es no tomar las precauciones adecuadas. Ante la presencia de esta temporada invernal, hay que abrigarse bien, es lo primero. Tomar muchos líquidos también, tomar algún complemento con vitamina C. No exponerse a las horas en que la temperatura está en una, es la temperatura más baja. No exponernos, no exponer sobre todo, no exponer a niños, adultos mayores, personas con asma, fumadores crónicos, personas que tienen obesidad mórbida, diabéticos, que tengan alguna enfermedad que sea debilitante de su sistema inmunológico. Si nosotros tomamos estas precauciones y además vamos al centro de salud a vacunarnos, vamos a notar que el riesgo de tener una complicación disminuye bastante. Recordemos, no hace mucho tiempo, en el 2009, fue cuando tuvimos esa alerta importante a nivel mundial con el caso de la influenza H1N1, en donde tuvimos bastantes casos de defunciones. Esto se evita utilizando la vacuna. Y una población muy importante de riesgo es la embarazada. Recordemos que las embarazadas, cuando tienen enfermedad respiratoria por influenza H1N1, tienden con mayor posibilidades a complicarse. En cuanto a las personas que empiezan a sentir malestares, no sé, por exponerse a las temperaturas que están en esa temporada, y se automedican, ¿alguna recomendación que quieran? Bueno, eso yo les recomiendo que no lo hagan. Primero que nada, acudir a un médico capacitado, preparado para hacer frente a esta contingencia y no tomar el camino de la automedicación, porque lo que nos sucede es que la persona se automedica, empieza a tomar sus remedios caseros, sus remedios familiares. La enfermedad en ocasiones empieza a ir, empieza a ir, a progresar, va progresando. Y cuando ya el caso es un caso grave, serio, donde el paciente está grave, es cuando nos llevan al hospital. Y es cuando ya médicamente en ocasiones no podemos hacer mucho, porque es un caso muy avanzado, en un paciente muy deteriorado. Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, ir inmediatamente los primeros síntomas, sobre todo si es una población de estas que mencioné, población de riesgo. Acudir luego, luego al médico para que el médico le dé medicamento apropiado y sobre todo le dé vigilancia al caso, cómo va evolucionando, si el paciente se recupera, si ha ido mejorando con los medicamentos que se le dan, si se le dan antibióticos, etc. Ver la mejoría y al contrario, si va deteriorándose, pues inmediatamente este médico lo va a mandar a una sala de urgencias para su internamiento. El pasado día domingo ocurrió un accidente trágico, donde una persona perdió la vida en los márgenes del río Mayo. ¿No tiene usted conocimiento que esto haya sido posible hipotermia? Hipotermia. No nos han dado todavía el reporte del forense. En ocasiones es frecuente encontrar personas que pierden la vida así al campo abierto y pueden ser diferentes motivos, ¿no? Puede ser desde una intoxicación, una agresión, un golpe, una caída, un infarto. O sea, hay muchas causas. Sí se antoja pues que por el frío que se está teniendo pudiera ser una causa, pero como institución de salud que debemos de estar vigilando estadísticamente lo que sucede, tenemos que esperar el reporte ya del patólogo, ¿no? De lo que sería el forense. Ok. El año pasado en estas fechas no se tenían, o sea, ¿cómo comparándolo? ¿Cómo estamos? Estamos, nosotros, esto sí tenemos año con año, nosotros tenemos una vía de comparación. Nosotros le llamamos canales endémicos, médicamente esa es la palabra. Ahora, los canales endémicos es el número de casos estimados que vamos a tener de cualquier enfermedad. Llámese dengue, riqueza, neumonías, enfermedades diarréicas. Entonces, nuestros canales endémicos nos dicen históricamente entre qué margen de casos nos debemos de mantener. Esta semana yo te puedo decir que estamos por encima del número de casos que se tuvieron el año pasado. Recordemos nada más que el año pasado fue un invierno que no fue muy frío. Fue un invierno muy templado, prácticamente no hubo frío el año pasado. Eso, esa falta de frío fue lo que nos agravó, nos hizo que tuviéramos más casos de dengue. Inclusive temprano, en el año pasado, yo recuerdo por ahí como el 15, 20 de enero, ya teníamos el primer caso de dengue reportado en la jurisdicción. Y esto se debía a la falta de ese frío intenso, que no evitó que se siguiera reproduciendo el mosco. Afortunadamente, por una parte, pues al tener frío, pues trae beneficios a la agricultura. Lo que hay que hacer es protegernos, cuidarnos, vacunarnos, tomar muchos líquidos, no automedicarnos, ir inmediatamente a algún hospital si se requiere, y tomar todas las precauciones, ir a una consulta médica rápidamente. Ok, muy bien, pues ahí quedó la recomendación del doctor Ruiz Sánchez Toledo, para La Verdad Reportó Gardenia Ramírez.